Cómo restaurar de fábrica Samsung A01. Si quieres restaurar de fábrica tu A01, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son muy sencillos y además lo voy a explicar rápido. Lo primero, vamos a entrar en Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes, bajas y entras en Administración General. Luego bajas y entras en Restablecer. Ahora aquí tenemos que entrar en la opción Restablecer valores predeterminados. Esto tenemos que leerlo, ya que todo lo que aparece aquí es lo que se va a borrar del teléfono, así que léelo porque todo se va a borrar de tu teléfono. Le damos a Restablecer y si le damos a Eliminar todo, ya comenzaría. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si te ha servido, te agradecería un me gusta. Hasta la próxima.